Safety Children es una organización internacional con representación en más de 120 países, y están constituidos como una organización sin fines de lucro, apartidista y no religiosa y participará en la carrera megamedia. Patrocinada por Abarrotes Unosusa. Safety Children trabaja en México desde 1973, y está presente en más de 18 estados. En Yucatán, inició actividades desde 2002. Teniendo como principal metodología de trabajo el juego, Safety Children se enfoca en tres grandes ejes como lo son la salud, educación y protección, con las que trabaja y realiza acciones de atención directa a niñas, niños y adolescentes, así como con población adulta. Bajo esa premisa, trabajan con 15 pequeños de la primaria 18 de marzo, ubicada en la colonia Mulchechen del municipio de Canazín, en donde formaron el Club de la Igualdad, entre cuyas actividades destacan identificar las necesidades de la escuela, elegir una, hacer un plan de mejora, invitar al resto de la escuela a participar y hacer en conjunto una mejor escuela. Safety Children participará en la carrera megamedia con la causa turquesa. Apóyalos. ¡Gracias!